En medio del aburrimiento y del encierro, llega un mensaje que hace salir a niños y vecinos a su ventana. El proyecto en sí consiste en llevar narraciones a las niñas y los niños de Tlatelolco y a vecinas y vecinos en general. No nos damos cuenta, pero por lo general el mundo tiene una lógica adulta. Y muchas veces el sentir y pensar de los niños es dejado en la sombra. Y entonces pareciera que no existen, que no sienten depresión, que no sienten ansiedad, que no sienten todas estas cosas. Entonces el proyecto primordialmente va enfocado hacia la niñez, a crear espacios donde puedan expresarse y donde puedan distraerse. ¿Por qué narraciones? Yo fui un niño al que su abuela y su mamá le narraron desde que estaba muy chico. Y yo creo que tanto los cuentos como la poesía a lo que nos invitan es a imaginar realidades posibles. Percival también busca recuperar lazos de comunidad en medio de la cuarentena. En solo dos meses o tres meses, todas nuestras actividades se volvieron a través de una pantalla. Y entregamos espacios y derechos ciudadanos que nos han costado muchísimo tiempo conquistar. Entonces es por ello que el proyecto se llama De la Casa a la Plaza, porque es una invitación y es un acto de resistencia para que a través de la imaginación y a través de la voz ocupemos el espacio público, que es donde realmente hacemos comunidad, donde nos vemos, donde nos unimos como vecinos. Pues a lo que nos lleva es justamente a imaginar cómo podría ser este espacio, si este espacio pudiera tener dos volcanes, si este espacio pudiera ser una plaza de toros, si este espacio pudiera ser un espacio de juego con peces. Ver que un niño, o sea, ver que un niño imita lo que yo estoy haciendo, que se inspira de ver y de decir, quiero traer un libro y yo quiero narrarle a mi comunidad, eso a mí me fascina, porque quiere decir que este proyecto ya no es mío, es un proyecto de los niños, es un proyecto de Tlatelolco, al que cualquiera puede acceder. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazla ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!